La cultura contada por quienes la viven Es la 1 y 30 de la tarde y seguimos en el segmento de Entrevistas Palabras Cruzadas. En esta oportunidad vamos a viajar hasta Granada para conversar con Jo, que ya lo tenemos en línea. Jo, ¿cómo está? Bienvenido al Mundo Cultural, así sea de manera virtual. Hola, Mayfair. Un placer estar en tu programa. Hola a todos los amigas y amigos del Mundo Cultural. Un gusto. ¿Cómo no gustarte la música? Si siempre has estado ligado a ella, bien sea por los instrumentos, que precisamente tu papá era un constructor de este instrumento de seis cuerdas, la clásica y la de flamenco. Sí, bueno, tengo que decir que yo soy natural de la ciudad de Granada, como bien decías, en el sur de España, Andalucía, conocida en el mundo por muchas cosas, pero sobre todo por ser la cuna del flamenco, por la alhambra, raza árabe, estas cosas. Y sí, mi padre era un luthier muy conocido. Construía guitarras de dos estilos, flamencas y líricas, para otro tipo de conciertos. Y prácticamente todos los grandes instrumentistas del mundo pasaron por su taller en Granada, uno de los más grandes que todos conocen, que era Paco de Lucía. Así que yo desde chico, desde antes de nacer ya del vientre de mi madre, tenía que escuchar el flamenco que le gustaba a mi padre, ¿sabes? No tenía opción, era lo que había, era un tipo de la vieja guardia. Ajá. Pero no era el gen, no era el gen, él pensaba como primogénito que soy de cuatro hermanos, que algún día heredaría el oficio, como se hacía antes, el oficio de artesano de la guitarra y sobre todo el gusto y la pasión por el flamenco. Pero yo le salí por el lado rockero de la vida, querida. Yo quería una guitarra eléctrica, tener una banda de rock y así fue. Ahora fíjate, pero en ningún momento, en esa época, te pusiste con él a hacer los instrumentos, en ningún momento, de niño por lo menos. Sí, hubo un momento de esas crisis de adolescente, me libré del servicio militar, fui el último reemplazo obligatorio y como que te perdías un poco, ahora que voy a hacer con mi vida, ¿no? Porque la música entonces siempre ha sido para mí, siempre ha sido para mí, la música siempre ha sido para mí mi profesión, pero hay momentos y hay momentos en que uno tiene que buscarse la vida como sea. Y lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Estuvimos como un mes intentando trabajar juntos, creo que hicimos dos guitarras y el resto nos las tiramos a la cabeza. Porque nuestro carácter era muy parecido con los geminianos y los geminianos tenemos esto, que nos llevamos muy bien entre nosotros o nos llevamos fatal. Así que duré muy poco. Además, mi padre era de la vieja escuela, él daba por sentado que no había que aprenderlo, que ya se tenía que saber. Y bueno, no era un muy buen maestro y yo no tenía mucha paciencia, nada un poco, ¿no? Fíjate, nunca imaginé, pero nunca tú, que siendo un andaluz de esa tierra del flamenco, del cante, del baile, que hubieses prestado servicio militar. Entonces, prestando ese servicio militar, imagino que a tus compañeros los inducías en ese camino de la música, ¿no? Tus primeras canciones por allá también. Sí, el servicio militar era eso de por fin mandamos salir porque se haga un hombre, ¿no? La vieja mentalidad, por lo menos en España, en Europa. Entonces, claro, cuando en España se eliminó el servicio militar obligatorio, yo fui el último reemplazo y me diure, pues como que te quedas un poco ahí. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con él, no? ¿En qué va a trabajar, qué va a hacer? Porque claro, era un año que te habías encontrado. Yo era futbolista, iba para futbolista profesional, pero me lesioné gravemente en tobillo y en fin apareció la música en mi vida. Y mi padre tenía guitarras por todos lados y encima, bueno, fue él, a pesar de que no le gustó la idea, quien me compró aquella primera guitarra eléctrica. Y ahí empezó todo, ¿no? Te reúnes con los amigos para tomar una cerveza, para cantar, para tocar y terminas formando una banda, empiezas a grabar demos, luego llegan los vinilos y un día sin darte cuenta, te das cuenta precisamente de que te has profesionalizado y que lo has convertido en una versión. Fíjate, te digo que este programa me ha dado la bendición de conocer a muchos artistas, de escuchar sus anécdotas, pero la tuya de verdad te confieso que es muy particular. Yo quiero que me narres, por favor, esos ensayos en el Corral de Gallinas, cuando pertenecías a la banda Los Correcaminos. Sí, porque yo soy un amante del country y del rockabilly, por aquellos tiempos, era la película esta de John Travolta y Olivia Newton, John Lee, se llamaba en España, Brillantina, no sé, bueno, todos queríamos tener tupello, de hecho lo tenía, patillas que como ves todavía las conservo. Queríamos ser muy rockeros, cueros negros, todo era como una forma de vivir, inocente, nos hacía felices y nos gustaba, ¿no? Y me gustaba y me encanta el country rock. Y éramos tan country que tienes toda la razón, ensayábamos en un Corral de Gallinas. El Paja, parecía Texas, no parecía Granada, ¿sabes? Más country imposible, ¿no? Sí, claro, era, no teníamos dinero para alquilar salas de ensayo y me acuerdo que aquel ensayo era propiedad del abuelo, de la can... Estas coletas, con falditas de vuelo, con Sabrina, y allí nos dejaban ensayar, lo único es que eso, que teníamos que compartir el espacio con todo tipo de animales de granja, pero no importaba. No, y más, y más, es que mientras me lo narra me lo imagino, y me imagino esas notas musicales, rockeras, y con ese fondo de las gallinas, incluso los gallos, ¡ay no, Dios mío! Oye, lo dices en broma, pero era totalmente en serio, porque grabamos en las viejas cassettes, aquella, y no era la primera, ni la segunda, ni la tercera, que de pronto aparecía... Animales de todo tipo, de hecho creo, creo recordar que hicimos una canción que se llamaba La Granja, precisamente porque los más animales de todos los animales que había, éramos nosotros, que en realidad éramos los bichos raros, imagínate, ¿no? Con esas pintas, con esas imágenes, ¿no? Fíjate, estaba en tu biografía, has hecho de todo, has participado en muchísimas bandas, has creado las propias también, ¿verdad? En un 2017 comenzó como ese viaje por Latinoamérica, donde leí que empiezas desde cero, ¿verdad? ¿Por qué es empezar desde cero? Sabes que yo creo que en la vida de todas las personas, sin importar condición, estatus social, país, frontera, bandera, siempre se te pasa por la mente o por el alma aquello de romper de cero y empezar de cero y romper tu zona de confort, porque hay algo que aunque aparentemente parece que te llena la vida, pero en el fondo no, necesita otras cosas, ¿no? Y yo había entrado en una especie de dinámica de encefalograma plano, ni siquiera estaba defendiendo mi música, estaba haciendo músico para otras bandas muy conocidas en España y en muchas partes del mundo. Y era como ir a la oficina de 8 a 3. Sencillamente un día me desperté y me di cuenta de que tenía que romper esa zona de confort, de que tenía que comenzar de cero, de que tenía que reactivar mi vida y no conformarme. Porque tengo muchos defectos como ser humano, pero creo que ser un inconformista es una gran virtud. Y no lo pensé más, ¿eh? Acepté la propuesta de dos productores de Buenos Aires en Argentina que ya llevaban años detrás de mí y rompí con todo, me eché la vida a las espaldas como un caracol, crucé el gran charco y recuerdo el día, el 15 de julio de 2017, atreí en Argentina. Y desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo con la intención de seguir dándolo, de visitar todos los países, por supuesto, el vuestro también. Ahora estoy en Uruguay, te hablo desde Montevideo porque también me ha pillado la pandemia aquí, pero la intención es la misma que aquel día que tomé aquella vida. Y adelante siempre. Ah, juré que estabas en España, estás en Montevideo, o sea, estamos cerca. Claro, lo más difícil ya está hecho, ¿no? Es dar el salto de comodidad. Es un salto de fe, en realidad. Exacto, exacto. Yo dije, bueno, ¿y por qué no? No, lo tengo, me libero de presiones, me libero de las leyes de la industria musical, me libero de los miedos, y con mis errores y con mis aciertos voy a explorar el mundo. Yo me considero un explorador como persona y como músico, y voy a explorar países, ciudades, culturas, gente con mi guitarra en la mano, y eso es lo que llevo haciendo algo más de tres años ya. Ah, sí, y que te ha encantado de Uruguay. Bueno, tengo que decir que de momento todos los sitios donde he estado me han tratado con cariño y con respeto. Jamás me he sentido un extranjero. Un extranjero, ok. Todo lo contrario, todo el mundo me ha hecho sentir, todo el mundo me ha hecho sentir como en casa, incluso mejor que en casa, ¿sabes? Yo tampoco voy enarbolando patria ni bandera, soy español, eso, eso. Yo soy un ciudadano del mundo, así que tanto en Argentina como en Chile, que también he estado un tiempo, pues todo el mundo me trata muy bien. Yo soy como un niño pequeño todavía, tengo los oídos y los ojos muy bien abiertos, y estoy pendiente de todo lo que me pueda enriquecer. Y si saboreas la vida y saboreas lo que estás haciendo, tu pasión, en este caso la música, de esa forma cualquier lugar donde estés te va a servir para bien, ¿no? Te va a enriquecer. Aquí estoy muy bien, pero a veces me siento como el hombre araña, como Spider-Man ya, pero me subo por las paredes, ¿sabes? Necesito aviones, necesito barcos, necesito autobuses y necesito que me devuelvan el futuro, como a todos, ¿no? Para hacer planes. Claro, ajá, ajá. Fíjate que estaba leyendo también en tu biografía que me dices o indican allí en tu nota biográfica que una de las primeras composiciones estaba ligada al amor, ¿verdad? Por un desamor. Sin embargo, yo creo que tú eres un romántico empedernido porque desde esa primera creación hasta las actuales podemos hablar de, ya te digo, de gallego mentiroso. Tengo que sacarte de mi alma, sonríeme, incluso que ya sonó. Todas también están ligadas al amor. Entonces yo te califico como un romántico empedernido. Pues has dado de lleno, me han descubierto. Soy un romántico, vieja escuela, ¿eh? Claro. De los de antes, soy de esos que les gusta pasear de la mano, les gusta la cena a la luz de las velas, una buena playa, un buen lugar tranquilo, les gusta cantar canciones, escribir canciones. A ver, el amor es lo más importante del mundo, diga quien lo diga. Y cantarle al amor, yo creo que es algo precioso. Y cantarle al desamor también porque es una manera de desahogar, ¿no? Una canción de desamor no tiene por qué ser una canción triste ni mala porque te ayuda, te ayuda a superar muchas veces, se convierte en ese consuelo que a veces necesitamos porque no tenemos un amigo, no tenemos a nadie que nos lo dé. Así que cantarle al amor, cantarle al alma, cantarle a la emoción es lo más bonito del mundo. También hablo de otras cosas. Últimamente en el último álbum hablo del destino, hablo de las líneas de la mano, a ver qué están escritas, dónde está mi estrella esa que dice que está todo escrito en el universo. Tengo mucha curiosidad. Yo si pudiera saber mi destino y mi futuro me encantaría saberlo. Entonces hablo de otras cosas, pero ten en cuenta que yo en mi historia, mi historia las convierto en canciones. Todo lo que cuento en una canción es verdad, lo he ocurrido, lo he pensado, lo he subido. Y todas mis canciones de amor y desamor han sido canciones, han sido historias reales que he vivido y todas las que escriba también. Ah, fíjate. No sé lo que la vida me tiene preparado y no sé lo que el amor me tiene preparado. Pero me encanta, me encanta ser un romántico de los de antes. Ay, qué maravilla. Pero entonces fíjate que me dices que todo lo que has escrito lo has plasmado en canciones y es verdad. O sea, tratas de tu vida. Entonces, migajas, cuéntame de migajas. Bueno, te has ido ahí en la historia turbulenta, ¿no? Ah, oíste. Donde se pone ese loco pone nada, querida. Bueno, migajas, es una historia tres. Dios, sí. De pronto entras en la vida de alguien, entras en la vida de alguien, de pronto se te cruza en el camino alguien que ya tiene una pareja, pero hay una atracción tremenda, surge esa chispa y te ves envuelto en una historia tres, pero por alguna extraña razón no puedes deshacerte de ella, porque sientes mucho, te gusta mucho estar con esa persona y aceptas, y ahí está el kit de la cuestión, muchas veces por aceptar ese amor imposible o no, te conformas con lo poquito que te quiera dar, ¿no? Y en esa canción habla de esas migajas, ¿no? De que en una relación a tres siempre hay alguien que se lleva la peor parte o la menor parte, ¿no? Igual, entonces, bueno, sí, lo sé, pero entonces lamento, lamento que tú hayas sido esa parte poquita, pues, porque cuando yo la escuché dije, Dios mío, si ahorita que ahora me reconfirmas que tus canciones te han pasado, entonces ahora pienso, Dios, vale, ¿cómo te ibas a conformar con esas migajas? Pero es como tú dices, si no podemos hablar en términos reales, es lo que me lo estás diciendo tú mismo, esa atracción por esa persona que no te importaba que estuviese con otra persona, pero por esa misma romanticidad que te caracteriza, estuviste allí. Sí, pero a veces te prometen cosas que no cumplen, ¿no? Eso es lo de menos, yo siempre, yo claro, o sea, uno no es tan tonto, uno dice, bueno, va, pero mira eso, mira, cuando te enamoras, te enamoras, cuando te enamoras te ciegas, te vuelves tonto, te ciegas, no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y a mí no me importaba, yo viví esa historia con mucha felicidad, fue una tragicomedia maravillosa que la sonreí, la sufrí, pero todo en la vida es aprender, si todo lo que nos pasa es bueno, no aprendemos nunca, también tenemos que cometer errores, entre comillas, ¿no? Ajá, entonces fíjate, ahora voy, voy a, de tus tres álbumes, el que tienes en desarrollo, fíjate, el título se llama Canciones Premonitorias y otras Serendipias, entonces me encanta ese título, pero quiero que me digas entonces si hubo, cuál fue ese descubrimiento, porque, o cuál fue lo bueno, lo malo, porque tremendo título, Serendipias, eso, eso refleja mucho. Sí, un día me di cuenta, el anterior se llama Redención, un día me di cuenta de que tenía que mirarme al espejo, perdonarme a mí mismo, intentar mejorar, corregir errores, no ir tan rápido, aunque como hombre, como músico, mi intensidad es mucha y es muy difícil seguirme el camino, es muy difícil seguirme las cosas como son muy demasiado rápidos, siempre pienso que cada día que pasa un día perdido, intento aprovecharlo al máximo, con mi profesión, con los viajes y esas cosas, y un día dije, oye, voy a imaginar, lo que pasa es que sabes que me pasa a mí, intento preconizar, intento imaginar historias, pero al final son historias reales, entonces da igual, porque sé que me van a pasar, no sé, lo sé, no sé si es que tengo una atracción especial o lo que sea con esas cosas. La serendipia, la serendipia es, para el que no lo sepa, es esa cosa que aparece, o persona, que aparece cuando estás buscando otra cosa, de pronto aparece algo que no esperaba y dice, wow, puede ser malo, puede ser bueno, la vida es, claro, la vida es un maleteo de mariposa que nos puede sorprender en una milésima de segundo, y a mí me gusta sentirme así, mira, darlo todo por hecho es un error, hay que estar preparado para los cambios, para los buenos y para los malos, como sea, para aplicar más inteligencia y más corazón e intentar superar lo malo, e intentar vivir mucho más intensamente las cosas buenas de la vida, que son la mayoría. Yo les pongo música y hago canciones. Ay, qué belleza. Ahora de esta última producción, cuántas, cuántas canciones tienes, me imagino que, que también está el amor, pero una que te distinga, que es la que les tengas más cariños de esta nueva producción. Es difícil, ¿sabes? Van a ser 15, probablemente, ya creo que llevo unas 25 compuestas y grabadas, luego seleccionaré 15. Llevo ya meses presentando canciones de este álbum, porque cada dos meses presento una canción nueva, hace poco acabo de presentar una, los agujeros, ¿no? Una reflexión sobre eso, sobre las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Sí, en el álbum hay de todo, hay amor, hay desamor, hay inquietud, hay sonrisa, hay ale... Hay vida. Es un reflejo de la vida, ¿eh? Un reflejo de mi vida, la de un ser humano normal y corriente, como cualquiera de los que nos están escuchando o viendo en este momento. Porque, mira, al fin y al cabo, todos estamos cortados por el mismo patrón, como decimos en mi país, en España. Todos queremos las mismas cosas, los mismos pensamientos, las mismas necesidades. Y eso se refleja, creo, que bastante con canciones premonitorias y otras serendipias. Canciones sencillas con mucho mensaje, la verdad. No, imagino, imagino, no, no, no lo dudo. Y no, y por casualidad de la vida vamos a tener también un bolero en esa, en esa producción, teniendo en cuenta que creo que en una de las, no sé si fue en Redención o en la, en el primer álbum tenías un bolero. No te imagino tampoco. Yo no tengo un estilo de... No, exacto, es que mira... Sí, no, imagina bien, imagina bien. Es que todo, es que... No, no, no tengo, no tengo un estilo de música determinado. Me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta la melódica. En Redención grabé una cumbia, grabé un bolero. En este nuevo hay una canción con corte folclórico. Yo voy investigando, como te decía antes, soy un explorador de la vida como persona y como músico. Y no tengo prejuicios contra ningún estilo musical. Me fascina. Creo que si una canción expresa una emoción, sea cual sea su estilo, es una buena canción. Bueno, si aparece un sonido que me gusta, intento aprenderlo, intento incorporarlo. Cada canción es como un trocito de vida. Así es. Y tiene su propia personalidad. Y yo, si he vivido una canción en Argentina, pues intento darle un toque argentino. Si la he vivido, si cuando esté en vuestro país vivo una historia en Venezuela, pues tendré que darle un toquecito venezolano. Me gusta que sea así, ¿no? Ay, bueno, bienvenido cuando quieras que pase esta pandemia mundial que nos ha afectado. Venezuela es tu casa. Yo voy a despedir el programa de una manera diferente. Nunca lo he hecho. Tú me dejas decir los créditos rapidísimos y tú vas a tomar el control del mundo cultural. Sé tú el conductor ahora. O sea, como tú lo quieras determinar bien, sea con un mensaje, con una canción, ¿te parece? ¿Me dejas decir? Perfecto. Digo los créditos y los micrófonos y la conducción del mundo cultural es tuyo. Créditos. Dirección general, Rafael Cacela. Ingeniería, Antonio Calderón. Coordinación, Caroline Míndez. Coordinación de producción, Bárbara Caguán. Coordinación de operaciones, Brian Agros. En el control técnico, Leonardo Uzcategui y también Darwin. Aquí en la producción, esta servidora, Nayfer Suárez. Ya saben, me despido. Ahora quedan en compañía de Jo. Amigas y amigos del mundo cultural, gracias por permitirme entrar en vuestra casa. Gracias, Nayfer. Gracias a todo el equipo. Gracias, Tereo Radio. Gracias, Caracas, Venezuela entera. Vuestro amigo Jo despide el programa. Se despide de vosotros porque muy prontito aterrizo en vuestro país y os voy a dedicar esta canción. Se llama El mundo se paró, pero lo que quiere decir realmente es que hay muchas cosas que hacen que el mundo se nos pare. Así que lo importante es ser valiente y seguir adelante. Chao a todos. Soy un reloj parado, que da la hora dos veces al día. La primera marca tu llegada y la segunda tu despedida. Soy un reloj parado, soy un reloj parado, en una playa lejana y desierta, porque tus mares de aguas en calma me naufragaron con fieras tormentas. Soy un planeta vagando por los confines del universo. Soy un astronauta olvidado, año en luz de tus recuerdos. Soy una estatua de mármol viendo la vida pasar por delante. Te llevaste cuando te marchaste mi piel, mis huesos y mi carne. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos, plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. Soy una guitarra sin cuerdas, son consonantes mis cuerdas vocales. Soy el ex de una musa, bien inspirada para no inspirarme. Eres esa barra perdida que llene a muerte pero no te mata. Prefiero ser tu muerto en vida que vivir siendo tu fantasma. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos, plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. El mundo andará, el mundo andará. El mundo andará, ya lo verás. TNORadio.com El mundo cultural se escucha y se ve por TNORadio. Los esperamos la próxima semana. TNORadio.com